Se acabó el verano y ahora sí regresa la oficialidad y los títulos, así que el primer título de la temporada ya no nos jugamos contra el Sevilla. Ahí está, la Supercopa. La Supercopa de Europa, campeón de Europa League, el Sevilla, campeón de la Champions League de Gran Madrid, así que nos vamos a jugar Iñaki o un Real Madrid-Sevilla. Esta vez le toca a Iñaki ser el Madrid. Ahí está. No hay moneda ni nada, yo voy a ser el Sevilla. Y bueno, importante comentar que hemos escogido las alineaciones de los equipos que ganaron los torneos por los que se han ganado el derecho a jugar este partido. Exacto. Entonces, habiendo pasado un poco el verano con fichajes que no están todavía claras las escuadras, vamos a jugar los equipos que arrancaron las finales. Exacto, y ya es el último servicio con el FIFA 16. Y el último servicio, señores, así que bueno, a ver quién gana, yo creo que Iñaki me va a dar duro. Las últimas dos veces le he ganado yo, pero bueno, vamos a ello. Bueno, ahora sí, a arrancar la final de la Supercopa de Europa. Vamos, señores. A las manos del profesor Vitali Franco, el Sevilla Club de Fútbol. La tiene Solsi. Tranquilo con Rami. Ah, pero qué pita ahí, hombre, ya empezamos. Deja a seguir, hombre. No, pito, ahí va buscando Benzema. Quieren cortarme el ritmo. Siempre buscando cortar el ritmo de Real Madrid. Despeja para arriba en Solsi. La recoge Kričovic de buena Eurocopa. Ahí está Rami. De no tan buena Eurocopa. Ahí está, viene... Uy, Toni Kroos, vio... Uy, me está agarrando mal parado. Entra el Espreso de Cardiff. Se va a meter en la 18 con el cajón de peligro. Tiene una gambita. Cuidado, que le hace falta. ¡Penal! Rami pide penal Zidane. Pero el portero Soria la recoge. Sale jugando en Sevilla. La tiene en Solsi. A ver para Mariano. Vete, ver el tiquita acá de Sevilla. Se viene Krooske. Ahí está Krooske abriendo para Mariano. Vamos, señor. En Sevilla se va a gastar esa pelota. Ahí está Kevin Gameiro para meterla y para en Solsi. Pero en Solsi la velocidad no son amigos. Krooske la nueva pelotazo arriba a cualquier lado. Gana Benzema, pero el pivoteo es equivoco. Escudero. Pero ahí recoge Gareth Bale. Se viene recomponiendo el Real Madrid. Casemiro busca. Uy, Modri viene la gambeta. Toca cortito para Casemiro. Va a buscar ahí. Uy, se va metiendo Casemiro. Cuidado la gambeta. Uy, quiso tirar una diagonal envenenada a Casemiro. Uy, en la regalo, en la salida de Rami. Benzema para Modri. Parece que va a salir. Reparado, Rami. Una vez a Camilo. ¡Bate! Las manos. Las manos de Soria. No sé cómo se llama, pero seguro que no es Cristóbal Soria. Arriba el centro de Toni Kroos. Sale Soria una vez más. Va a buscar esa pelota de Gamero con Benzema. Francesa, Francesa. De nuevo a nueve. Ahí va Marcelo. Buscando el interior. Para Casemiro. Casemiro gambeta. Se frena. Bien en Sonsi. Recoge el coque. Y ahí está en Sonsi. Haz correr con Vitolo. Pero está. Ahí va la cobertura, Modri. Modri atento al cruce. Una diagonal. Bien parado. Carrizo. Ay, los errores en el toque. La entrega del Sevilla. Cuidado. Toni Kroos quiere meter. Ah, saca a cualquier lado. Aquí está en Sonsi. Abrir o bola así para Eber Vanega. Eber Vanega pone un poco de claridad. Vamos, vamos. Va a pedir ahí el desmarque de Kevin Gameiro. Se va a meter. ¿Camero? Uy, el Camero. El Camero con el cierre justo y apropiado. Buscando para Bale. Se mete entre dos. Se mete entre tres. Diagonal favorita. Bien. Cruce abajo. Poca claridad. Venga Bale. Venga Bale. No veo ni un remate. Bueno, sí. Un partido todavía que no tiene mucho. Pero Irvana toca el Sevilla. Ponen problemas al Real Madrid atrás. Viene Vitolo. Vitolo por la parte derecha. Lo marca Marcelo. Parece que no. Se le escapa la pelota. Tira el labio. Vitolo. ¡Ay! ¡Qué ganaba! Al lateral 20 minutos de la primera parte. Auspicia. Y el Corx. Ha perdido muchísimo el FIFA. Ha perdido mucho el FIFA. Iñaki pelea. Gameiro arriba. La pelota. Mariano. Mariano con Modri. Mariano. 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 ¡Oh! ¡Qué ganaba! Ahí estuvo la oportunidad para el Fútbol Club Sevilla. Voy a tener que darle en casa al FIFA otra vez porque esto no puede ser. La pierde Rolando. Pero se viene queriendo meter Cristiano. Pero recoge una vez más Eber Banega. Atención al nombre del amigo Eber Banega. Cuidado Casemiro. Casemiro. Luka Modri. Pero bien. Atenta la defensa del Sevilla. Coque. Recoge Coque. Ahí está Vitolo. Busca Keil Banar en Sevilla. Pero bueno. ¿Qué pasa? Aparece el Camero. El Camero se llena de gambeta. Viene Casemiro. El 10. Ahí cuidado Gareth. ¡Ven! ¡Y la pelota! Por el amor de Dios. Que rebote en uno y en otro. Pero se termina perdiendo fuera del campo. Vamos, 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 vamos. Dani Clóset se entra. Bien. El portero despejando de puños. Dani Carvajal haciendo de interior. Tira un toque correctito. Pero lo lee bien. Kevin Gameiro a correr con Vitolo. Ahí está Coque. ¡Ay! Siempre a correr con Vitolo. Pero nunca corre Vitolo. Viene Marcelo. Toca por el medio. Bien. Parado Ramí. Ramí para el Sonsi. Sonsi para Gamero. Ahora sí a correr con Vitolo. A correr con Vitolo. No veo en medio para Coque. Coque se va a hacer la vida. Del Camero. No se están dejando jugar mucho. Todos los clubes. Se viene Dani Carvajal por el medio. Toca cortito para Madrid. Madrid ven filar. Ven filar ahí. Se quiere meter en la área. Pero ¿qué pasa con ese pase? ¿Qué pasa? Rami. Pase equivo. Una vez más de Luka Modri. Recoge Carvajal. Tremendo trabajo de Dani. El Canterona. Ahora por la banda derecha. Ahora por el medio. Gambetta. Ahora está dentro del área. Cuidado. Pero ahí está abajo. Limpiando con el tackle. Ahí está. Sale el Sevilla. Quiere salir a la contra. Ay. Un poco muy larga para que no llegue Gamero. Pero sí Marcelo. Controla. Busca Cabri por la banda izquierda. Recoge Ronaldo que sea recostado por este lado. Pero no come Mariano. Le dice a Cristiano. Ay Cristiano. Uy. Ahí está. Aquí está Ensonci. Ensonci me escapa a Vitolo. No me está funcionando esta sociedad. Ensonci con Vitolo. Parece que va a colar. Falta del Camero. Cristiano Ronaldo. Falta del Camero antes. Eber Vanega. Eber Vanega parece que va a probar al arco. Eber Vanega. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pega en la barrera de cualquier lado. La para Cristiano Ronaldo con los músculos. Sale jugando. Casemiro toca para Modric. Que se encuentra como de repente un único delantero. Quiere hacer el individual. Pero me deja seguir. Está así. Truyeron a Luquita Modric. Lo destruyeron. Lo chocaron. Casi lo atropella. Se viene Toni Kroos. Toni Kroos. Te ha aparecido poco. Pero ahí está Toni Kroos. ¡Oh! Para el enemigo. Te ha aparecido poco. Está malo. Bien, bien, bien. Ay, vacuna, vacuna. Real Madrid. En el 44. El minuto más me gusta el fútbol. Ay, 1-0 para el Real Madrid con gol de Toni Kroos. Se tiene que recomponer de esta en Sevilla. Viene Kricioviak. Busca para Coque. Se para Coque. Bien, hace la gambeta en frente de Casemiro. Lo persigue Casemiro. Pero bien, Coque. Va a tirar un pase entre líneas. Pero no lo entiendo a nadie. Sale Marcelo. Cuidado que se viene a contra. Ay, ay, me agarro mal parado. Ay, me agarro mal parado. Se viene Cristiano el bicho. El bicho haciendo la diagonal. Pero bien. Ahí está parado Carrizo. Carrizo para Gameiro. Gameiro para Vitolo. Vitolo para Gameiro. Le va a ganar la carrera Pepe. Mano a mano de Gameiro. Mano a mano de Gameiro. ¡Qué ruta! Ay, cómo me había acosado. Irvanal. Continúa arranca la segunda complementaria. Ganar en Madrid 1-0 con gol de Toni Kroos en minuto 44. Ahí recoge la pelota. ¿Qué pasa? Ahí está. La tiene Gameiro. Se para Gameiro. Se frena. Busca la pausa. Toca Pestudero. Devuelve a Gameiro. Gameiro busca en el centro del campo. Ah, en Sonzi. En Sonzi se frena. Tranquilo. La Pisa. Ve el momento. Busca para Gameiro. Cuidado peligro. Cuidado peligro que viene. Se me hizo Gameiro. Al Camero. Mano de Pepe. Con la Cobra. Con la Cobra. Está arbitrando Florentino Pérez. Viene que hace Miro. Con la gambeta. Sale en Madrid los caballos a la contra. Mal parado en Sevilla. Tocan para Marcelo. Va a buscar y en el medio está Kroos. Está Bale. Va a venir el bombazo. Acá venció el expresso de Cardi. Buena jugada, señores. Buena jugada. Se nos ha apagado la tele. Se nos ha apagado la tele, Galácticos. No entren en panic mode. Ahora sí, continúa el partido. Después de los problemas técnicos. David Soria va a sacar a los cielos de Noruega ese balón. Recoge el Sonsi. Buen trabajo del Sonsi. Pero no ha podido cristalizar en ocasiones. Ahí está Coque. Se va a reponer de este en Sevilla. No tenga duda. Ahí está Fernando Llorente. Fernando Llorente. Ay, tiene menos gambeta. Uy, qué chiquito de la calzada. Se viene Grichovia. Va a estar en el área. Va a buscar el remate de Grichovia. David, en Sevilla. Que tiene ganas de no perder este partido. Venga, señores. Están jugando mal. Ay, Keylor Navas. De nuevo arriba. Pelotazo a cualquier lado. No propone el fútbol del Real Madrid. Ahí está. Recoge Karim. Hay una falta. El árbitro no se entiende. Sigue Karim. Ay, le dan la cristal. La rodilla del árbitro. Ahí sí dice Favre. Ah, va a sacar rápido. Ay, me ganó el vivo. Me ganó el vivo. Oh, atento David Soria. 57 minutos ya. 1 por 0 para el Real Madrid. Recoge arriba. Luka Modri. Lo atoran entre dos. Bien atorado. Ahí está. Kevin Gameiro. Buscando la participación de Ever Vanega. Parte inferior de su pantalla. Lo persigue Carvajal. Que es un monstruo Carvajal. Pero bien. Vanega en el toque. El criterio. Se va a salir. Va a salir el árbitro. Salió. La pelota salió en su completitud de la línea. Y es saque de lateral. Bien, Vanega. La gambeta. Cuidado. Ay, se atoró Vanega. Pero bien. Bien, Vanega. En Sonsi. Ay, bien. En Sonsi. Vamos a rematar con el Sonsi. Tiro. Uf. Me faltan fracotiradores en este Sevilla. Hay intención. Pero no hay precisión. Keylor Navas. Arriba el pelotazo. Venga, Ben. Ganando. 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 Es preso. Ahí está. En Sonsi. Cuidado. Atención. Ahí viene partida. Para que tenga la pelota. Ahí está. Coqueto. Correctito. Para En Sonsi. En Sonsi va a buscar que hacer lo mismo. Pero se equivoca. Arriba. 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 Ahí está. Benzema buscando el espacio. Casemiro está encargado. El número 10. Casemiro. Abre para Benzema. Fuera de su zona de confort. Pero igual lo hace bien. Se está metiendo en el área. Cuidado. Va a quedar solo. Atento. Ramí. Con la onda. Ve más Ramí. Enorme. Ramí. Ay, cuidado. Se mete Toni Kroos. ¡Tonis Kroos! El hombre del partido. Supercopa de Europa para el Madrid. Ay, Toni Kroos. Poniéndome la cruz. Ay, cuando lo había buscado en Sevilla. ¿Qué hubiera pasado en ese maravano? Para ahí viene Krizoviak. No se rinden en Sevilla. Eso está claro. Viene Krizoviak. Atento. Qué partido de Luka Modric. Estamos viendo el teje y el maneje. Toca para Kroos. Toca de vuelo para Modric. Cortito. Abre para Casemiro. Bien el tic-tac. Tic-tac ofensivo. Cuidado. Va a meterse Toni Kroos. Toni Kroos está jugando de 5, de 9, de 11. De todo. Se viene el pudero. Qué pase más malo de Casemiro. Lamentable. Ahí está. Gareth Bale. La pierde con Eber Vanega. Esto no está todo dicho todavía. Aquí viene Krizoviak. Aquí viene Krizoviak. Parece que lo va a comer Pepe. Bien. Vamos. Tiro de esquina para el Sevilla. Club de Lugol. A ver si aquí está el descuento. Se le mueven los pelos a Vanega por el viento. Cuidado. Viene ahí. Centro. Parece que mucho. Gana arriba Ramí. Pero gana Marcelo. Ay. Se me escapa Karim Benzema. Y no lo paro más. Ahí está Mariano. Ay. Recógrafa. Cualquier cosa. Por favor. Ay. Dios mío. Pepe toca para Casemiro. Casemiro para nadie. Para nadie. Foul contra Casemiro. Casemiro tiene la misma fluidez para girarse que un tractor. Una constructora. Una totengadora. Abajo. Ahí está. Kevin Gameiro. Tenemos que descontar antes del 80 porque si no se nos complica mucho la vida. Viene Kevin Gameiro. Ah. Bien Gameiro. Oh Pepe. El muro de Portugal. Ay. El muro de Portugal. Se me está complicando ahí el partido. Dos para el Madrid. Cero por el Sevilla. 78 minutos aquí en Noruega. Ay. Ay. Se para. Ahí está Krizoviak. Krizoviak toma para Carrizo. Carrizo quiere tenerle. Un poquito aunque sea. Pero no. Toni Kroos el hombre del partido busca para Casemiro. Casemiro que a largar para Luka Modri va a pisar el área. Está Cristiano. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Las dos. ¿Estás? Por favor. Dios mío. Ay. Lo veía venir que me iba a caer una tunda. Lo veía venir que me iba a caer una tunda. Más de fútbol de pegada. Solo de pegada. Porque el Sevilla ha tenido el espérico. Ay. Tres buenos goles. Ay. Esto ya sí está todo dicho, liquidado. Vamos a buscar el honor. En soncito. Vamos. Que no nos podemos ir a cero. Que vinimos aquí. Llegamos hasta aquí. Tócale a Llorente. Que gane con la velocidad que le caracteriza. Bueno, Camero. Ay. Camero. ¡Ah! ¡Peral! ¡Peral para el Sevilla Fútbol Club! Minuto 85 de partido. Se puede volver a meter en el partido. Siempre. Siempre. Ay. Le va a pegar Kevin Amero. Y ya le tapó un penal. Keylor Navas en liga. A Kevin Amero. Kevin Amero. Kevin Amero. ¡Oh! El Sevilla Fútbol Club que maquilla un poco el resultado para ponerle. Es que quien le manda al Camero era ahí abajo. Con un tractor también ese. Entró con la guadaña el Camero. Como se dice. Ahí se movía Keylor. Parece que le daba un algo a Keylor. Pero bien. Pateado Kevin Amero. Ha querido hacer ahí el Camero la de la foto. Y al final. Sonríe con cara Kevin Amero. ¿Por qué no me llevaste la Eurocopa de Jump? Pero bueno. Al final esos son temas entre ellos. Sigue el partido. 87 minutos. Parece que hay pocas opciones del Sevilla. Se viene Gareth Bale. Cuidado el Espreso. ¡Oh! Se motivó. Se motivó el Espreso. ¡Ay! Cómo se me escapó de las manos. Se había estado jugando bien. Teniendo el... Por favor. ¡Arriba Llorente! ¡Ay! Ahora sí. Karim Benzema. Alarga para Modric. Esto está liquidado. Esto está liquidado. ¡Ay! ¡Casemiro! ¡Ay, Casemiro! ¡Casemiro! ¡Ay, Casemiro! ¡Casemiro! ¡Oh! Ahí está, Casemiro. Aquí está. Aquí está. Puede ser el 3-2. Que sería de Corozo. ¡Gameiro! ¡Gameiro con Llorente! ¡Lorente para Gameiro! ¡Gameiro! ¡Se va a meter en el área! ¡Gameiro! ¡Ay! Bonito partido. Terminó siendo al final. Voy a perder. Muy buena imagen de Sevilla. Sí, sí. Con eso me consuelo. Con la buena imagen. ¡Dale, Longas! Ronaldo en la yugular. Dale, la yugular. ¿Cuánto se termina? Se termina el partido campeón. ¡Súper campeón! No, campeón no. ¡Súper campeón de Europa! Ahí está. ¡Ay! A mí no me gusta perder, pero ni aunque juegue con nadie. Pero bueno, el Madrid... La segunda del Madrid. El Madrid es campeón. ¡Súper campeón de Europa! Galácticos. Cuéntenos qué les ha parecido. Se han divertido mirando este partido. Y pues un like y suscribirse. Y nos vemos en la Liga. Y nos vemos en la Liga.